¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Así! Bailando Donato Quispe, Lucy Álvarez, Juan Sanabria, Elis Núñez, por el restaurante Juaneco. ¡Salud, salud, salud! ¡Nos vamos a Huánuco! ¡Neyer Céspedes! ¡Ahora sí! Y seguimos recorriendo el Perú. Y para ti, cajamargino de mi amor, tus ojitos, tus labios, ¡cómo cautivaron a este corazón! ¡No me niegues, no me niegues tu cariño! ¡Alza tu copa y brindemos! Teodoro Gonzalo, Brígida Rojas, Freddy Montes, Karina Palomino. Bailando, bailando, Claudio Vilcañaupa, Víctor Vendezur, siempre por la empresa de transportes Cruz del Sur, ¡Sensuaguamaní! ¡Eso, eso, goza, goza! ¡Toma! ¡Ay, guantaino, a trozos claritos, por tu amor estoy llorando! No me niegues tu boquita, por la que ando suspirando. Siempre te veo, cada mañana, cuando pasas, estoy riendo. Por un beso de tus labios, te juro que estoy muriendo. ¡Eso! Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la originante Chá, el 10 de noviembre de 2018, en la fechada de su casita de la señora Elisa Alvarado. ¡Excelente es el Perú! El Podemos apreciar todo es la verdad y amistadese para empezar, a trabajar duro y parejo. ¡Y bailamos! ¡Y gozamos! ¡Con mis excelentes! ¡Y no, no me preguntes por él, porque yo ya lo olvidé, en brazos de otro amor, y ahora a bastar se ha dicho! ¡Y no, no, no me preguntes por él! ¡Porque no vale la pena recordación, ni siquiera un hotel! ¡No, no, no me preguntes por él, porque no vale la pena recordación, ni siquiera un hotel! ¡Y no, 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 no! ¡Hacia la vida! Se sufre cuando se quiere Y arriba, arriba Arriba las manitos Barraneros, caraneros Excelentes del Perú Aquí vaya la familia Antonio de la Cruz La familia Camposñami ¡Otra vacina y guapucha de rica! ¡Huepa ya! ¡Qué lindo sabor! ¡Así nomás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Así! ¡Bailando Donato Quiste! ¡Lucy Álvarez! ¡Gonzalabria! ¡Qué lindo! ¡Por el restaurante Juan Eco! ¡Salud, salud, salud! Y de esta manera tenía realizado la tradicional fechada El día de hoy nos encontramos en nuestra provincia de Chupata junto en el barrio Carajo Y podemos apreciar todos los trabajadores y todos los trabajadores y trabajadores de comiseros ¡Sos labios! ¡Cómo me lo preparan! ¡A este corazón! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡No me tienes! ¡No me tienes! Ahí está la señora llevando su chichita también ¡Ahí está la señora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué tal cuéntenos! ¿Qué nos está preparada el día de hoy? ¡Ay! ¡Bueno! ¡Este! ¡No nosotras, no! ¡Ahí nosotras, no! ¡Ahí nosotras! ¡Somos preparadas! ¡Esta es la chichita que preparé! ¿Desde cuándo está preparada el día de hoy? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No es desde! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es lo que contiene? ¡Ahí morado! ¡Manzana! ¡Perfecta! ¡Este piña! ¡Canela! ¡Un poquito de... ¡Fátira de plaza! ¡Ya lo pido! ¡Muchas gracias! ¡Está muy durmico! ¡A ver si! ¡A seguir brindando a todos los trabajadores! ¡Y bueno! Nosotras bien nos encontramos Estamos en el segundo piso, ahí están los trabajadores trabajando arduamente. Hice este techado el día de hoy, sábado 10 de noviembre del 2018. Por aquí abajo ya están todos los familiares, listando el almuerzo. Este viene el almuerzo también, está la cosmera, probando la sazón, probando la sal. Aprovecho, aprovecho. ¡Con alegría, con alegría! ¡Jonathan! ¡Alberto Bendezú! ¡A bailar el Viseas! ¡Vamos, Edgar Camposano! ¡Guanyawi! ¡Así, así, Samuel Vilches! ¡Purito Excelentes del Perú! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Baila con tus excelentes del Perú! ¡Ay, ay, ay, hurraca! ¡Chismosa! ¡Ahora escucha! ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa que se mete en mi vida? ¿Acaso les debo? ¡Ay, vida, vida! ¿Qué podemos hacer con los chismosos? ¡Paren en Facebook! ¡Siempre chateando! ¡Tristes vidas! ¡Bailando! ¡Barrandeando! ¡Adrián Cárdenas y esposa Domenica Hilda! ¡En el chimpún callao! ¡Así, así! ¡Con alegría, con alegría! ¡Carlos Justiñano! ¡Catalina Huiza! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Así! ¡Catalina Huiza! 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 Bueno, es un video que quedará como recuerdo el día de hoy, 10 de noviembre del 2018. Creo que tienen unas cocineras ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Excelentes del Perú! ¡Maracuña de pies! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, así, así! ¡Os a la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy 10 de noviembre del 2018 ya finalizando la primera etapa y podemos apreciar su linda casita y ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ya vamos finalizando la primera etapa del vaciado de techo el día de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Se stretching! Y así podemos apreciar todo el avance. Bueno, de esta manera vamos finalizando una vez más. Ahora sí, ya nos encontramos paseando las gradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 audience. s Saludo. ¿Dónde estarás? Palomita Blanca Tengo los ojos Cansados de llorar A Dios le pido Que regreses a mí Vuelve a tu nido Palomita Blanca Eso Bienvenidos Bienvenidos Y de esa manera empezamos ¿Verdad? Chupata San José de Quero ¿Por qué te han marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabía que te amaba Palomita Blanca ¿Por qué te han marchado? ¿Por qué me has dejado? Sabía que te amaba Cariñito mío La Ilai Buenas noches A nombre de las firmaciones Patrón Santiago Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos Rocky Medina Ya nos vamos Para mi gente Llega Chupata ¡Vamos! 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 La manita para arriba Para arriba Para arriba Luego después El maestro de obra Rafael ¡Ey! ¡Rice! Ya se viene Ya se viene Se viene Una parranita Se viene ¡Ya se viene la ceremonia! ¡Ya se viene la ceremonia! ¡Logos amores! ¿Dónde estará? Chupata ¡Vamos! Tengo los ojos Cansando de llorar Pero yo le pido Que regreses a mí ¡Volviate unido Para mi mitad blanca! ¡Eso! 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 ¡Oye Rocky! ¡Sombre juntos ¡Eso! Vamos a la zona central ¿Por qué te ha manchado? ¿Por qué me has dejado? Sabía que te amaba Cariñito mío ¿Por qué te ha manchado? ¿Por qué me has dejado? Sabía que te amaba ¿Qué malo visto la lucha? Lai, lai, damas y galleros Y a celebrar la bonita ceremonia Nuestra bonita lechocita Bienvenido, damas y galleros La gente linda de Zepaca Los amigos de la gente linda de San José de Quero Querido acompañar a la formación Santiago A la formación Santiago presente el día de hoy El mando de los mejores de este bonito San Pallaza Un saludo para Morrina Martegui, Llegui, Damián Que nos vamos Y a celebrar la ceremonia Un saludo para el encargado Freddy Ritchie Y vamos así Y para la propietaria de la casa Elisa Alvarado Guerra San José de Cero Y para mi gente y de sus hijos En Estados Unidos Eso dice Con las palmas arriba Con los brazos arriba Con los brazos arriba Chiquete yendo Eso sí Ya vamos Adelante la sal La persona más te va a dar La pichuela Chucita Bandidosa Voces canto No me deja dormir Chucita Bandidosa Voces canto No me deja dormir No me deja dormir Parece que ya supiera Parece que adivinará Parece que ya supiera La hora de la verdad Parece que ya supiera Parece que adivinará Parece que ya supiera La hora de la verdad La hora de la verdad Chucita Ahora más macho Bellosa Que se viene entonces A la poder Parinaria Se darán entrega A este bonito hogar El encargado de obra El señor Freddy Ritzel Y más humos Bandrón sacó Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Chiquete yendo Eso sí Salud para las citas salteritas Para ti me mariontaría Bueno, vamos, vamos Y gozamos Que el día Cuando muera En mi tumba En mi tumba En manos a llorar Aquel día Cuando muera En mi tumba En manos a llorar Llevaré lo que he besado Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he engañado A los sacos de mujer Llevaré lo que he tomado Llevaré lo que he besado Llevaré lo que he engañado A los sacos de mujer ¡Para allá! ¡Qué bonitas acciones! Ya vamos, ya vamos La gente viene, la gente enamorada ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! Una canción más Ya, y nos vamos Para poder La verdad La palabra La felicidad De dulces Ya, qué bonito, qué bonito ¡Papación de Patrón Santiago! ¡Papación de Patrón Santiago! ¡Papáltate de calidad! ¡Papáltate de patrón! ¡Papáltate de patrón! Esa canción le dicen, que yo me recuerdo, me gusta cuando se le mueva, y yo le dicen, Corazón, ¿qué te pasa, Corazón? Si todo no va a tener remedio, yo no la fuerte, lo tienes, a ver el corazón, recordando al grupo comiendo félelis. La palma, pa' arriba, la palma, pa' arriba, y me sellamos, La peterita, carajo, chupaca, vamos a bailar, vamos a bailar, salve mi hermano. Chucita, anillos, me pasa por su corazón, Canta, anillos, me pasa por su corazón, que te pasa, Corazón, no va a tener remedio, Y solo la fuerte, lo tienes, y todo más que te pasa, el remedio, Y solo la fuerte, lo tienes, Y solo la fuerte, lo conozco, podría ser, Y solo la fuerte, lo' Amerus Penso, que elensitive, Pero, gente, que del liquor, Y solo la offered, lo supo, Y así, Y solo la fuerza, Y ahora, para, y ahora, vamos, Y ya sea una 가지 a la ceremonia, Y la hoy, la hoy, Sube la manita, la manita, para arriba, Sube la manita, la manita para arriba El corazón ¡Pero todos los tesoncitos sufridos! ¡Pero los tesoncitos decepcionados! ¡Ahora el corazón te deseo mucho! ¡Beliciguaes! ¡Ringo Chuchu Bashi! ¡El R7! ¡El de Macha! Voy a salir en la ceremonia Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Quiero tomar fin el remedio Solo la respuesta es lo que me Y todo más tiene el remedio Solo la respuesta es lo que me ¡Ya lo vamos! ¡Bailame esta! ¡Metalla de Chupaca! ¡Vamos más manos! ¡Patrón Sanredo! ¡Rita de la libertad! ¡Adiós! ¡Pero los tesoros! ¡Pero los tesoros! ¡Ya se vio la ceremonia! ¡Gracias, cariño! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, señores, caballeros! ¡Sí, señor! ¡Ey! La gran entrega de este bonito hogar Y agradeciendo a todos los familiares Presidentes de Amistades Los que se encuentran en la parte inferior Un poquito más adentrito Pase, pase A ver, invitamos a todos los vecinos A ver, invitamos a todos los vecinos Los familiares, las amistades Quienes nos acompañan En este bonito Vamos a la casa de segundo piso De la señora Felisa Amarado Guerra ¿Ya? Ahora sí, señores, vamos a ir a oír Yo, mi inscrito, mi hermano A ver si nos brinda Listo, debe estar para poder Para poder cederlo A palabras en esta bonita tarde Buenas tardes, tan hermosa Hoy, 10 de noviembre Se levantan Se levantan en este bonito Se levantan, ¿no? Gracias a todos los familiares Las amistades ¿Qué tal se encuentran? ¿Listo? Ya Señores, damas y caballeros Vamos a ceder En esta bonita tarde La gran entrega De este bonito hogar El segundo nivel Y haciendo Salvar El encargado El señor Nada menos, nada más El encargado de la obra El señor Freddy Rixe Y lo recibimos con un voto fuerte de aplauso Señores damas y caballeros Fuerte, 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 fuerte Con ustedes entonces Tiene la palabra el señor Freddy Gracias En primer momento A nuestro amigo del equipo de los amigos Enseguida Quiero saludar a todos A toda esta linda familia Que se encuentra conmigo en este momento Y sobre todo A la familia de Alvarado La señora Pedrisa y sus hijos Y a toda la familia que les acompañan A nuestros músicos del conjunto Y también a nuestro maestro de obra Y quien habla Responsable de la obra Empresa que ejecuta obras Empresa que ejecuta obras No, está bien Esta es una de nuestras obras Que en esta noche En el segundo nivel Vamos a hacer entrega Una vez más A la familia Alvarado Señora Pedrisa Sus hijos Una vez más Quiero decirle Felicitaciones A esta familia Porque sé que están haciendo Un trabajo de bien familiar Una inversión Que sí necesita Hacerlo Porque está invirtiendo Para una familia A la madrina También quiero saludarlo Que esta noche Nos acompaña aquí Para dar bendiciones A esta construcción Bien Gracias a todos Señora Pedrisa Aquí tiene Se le entrega pues esta obra A usted Acompañado a todos Tus hijos Pienso de que Siga adelante Creo que es un ejemplo más De su familia Que demuestra En este Valle del Antaro La familia residente de Quevo La gente La familia Que somos migrantes Aquí a esta capital Provincia de Chupaca Si tenemos que saber Demostrar A nuestros hermanos Chupajinos Y eso sobre todo Parece que Tenemos que cumplir Con nuestro lema De salir adelante Muchas gracias Y quiero hacer la entrega Señor Felicitas Ahí tiene la obra Esta noche se la entrega A todos Gracias, gracias Un buen aplauso Un buen oferte de aplauso A ustedes también Damas y caballeros Entonces vamos a tener la palabra De parte del encargado De cabrita obra El señor La entrega A la señora dueña A la señora Nada menos A Felicia Alvarado Guerra ¿No? A continuación Tenemos también Las palabras de aviantes También de parte del señor Maestro de obra El señor Rafael Rafael Y los recibimos con votos Fuertes de aplausos Señores damas y caballeros Invitados todos Que nos encontramos aquí Con ustedes Nos cedemos Micrófonos A ver Buenas gracias A ver Con todos En general Yo como muestra de obra Gracias a la señora Felicita Y acá En el maestro de obra Fred Me agradezco Que ha tenido esa confianza En la persona Y ahorita Este señor me entrega Esta obra Acá la señora Felicita Alvarado Y lo hemos concluido Con el segundo piso Yo Me siento bastante agradecido Que ha tenido esa confianza En la persona ¿No? Y así Y ya Ahorita lo estamos viendo Concluido El segundo piso Y me siento bastante agradecido Que realmente Ha tenido esa confianza En la persona Nada más ¿No? Me agradezco bastante Y vamos a seguirlo Adelante vamos a seguirlo Con el tercer piso Vamos a seguirlo ¿Listo? 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 Que bonito señores Damas y caballeros Entonces también La palabra de parte del maestro Rafael ¿No? Entonces también Señora Felicia Hay que revisar A ver Está creando bien la obra Ya Una pasadita Una repasadita ya Que bonito Bueno señores Damas y caballeros A continuación tenemos De parte de la propietaria La señora dueña E hijos De la señora Felicia Alvarado Guerra Lo recibo con un Mucho fuerte aplauso Con ustedes señora Felicia Bueno Queridos Este... Familiares En esta noche Primeramente reciban Mis calurosos saludos Mis calurosos saludos Y... Señor... Freddy Rixe Encargado de esta obra Y... Maestro Rafael Este... Maestro Y... También acá ¿No? La... La señora Madrina Marlene Guaire También En la presentación Sumami Ella quizá no está en este momento presente Por el motivo de que No... Tiene... Por trabajo ¿No? Y... ¿No? También a todos Quienes integran Del... Del... Equipo del grupo Y... También... A mis familiares Que vino... Desde San José de Quero Y... También... A todos... Quizás los vecinos A mi hermana A mi cuñada Y a todos... Mis hijos Que están... Que están acá presente Unos cuantos Y... Primeramente agradezco ¿No? Por esa... Gran... Oportunidad que me... Que... Quizás lo hice Para poder hasta... Construir esta... Este hogar En bien de mis hijos Para mis hijos Y... También ¿No? Por qué no dar gracias... A quienes... También... Este... Han dado su tiempo Este día Para poderme... Apoyar... Y también... Paso a dirigirme... A mi... A mis hijos Que están... En su trabajo... Quizás lejos del país... A... 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 Y también acá que están presentes a mis lindísimos hijos, mis hijas, mi muera, a todos. Gracias, señor maestro y señor gerente, quien está encargado de esta obra que me está haciendo entrega. Ya me siento contenta, me siento agradecida, porque ya lo estoy viendo. Acá la obra ya concluida. Gracias, nada más les puedo decir, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, la fuerte palmas a la señora Felicia Garado Guerra, dando su palabra también y recibiendo ahorita ahora. Qué bonito también la señora Felita por confiar también y nombrar a una linda madrina, la señora Marleni Wey de Damián. Y lo recibimos con un voto fuerte de aplausos. Tiene la palabra la madrina, como ustedes. Bien, todos en general, muy buenas noches. Yo, su mamá, estoy representando que la señora, gracias, que ha dirigido para ser madrina, pero por motivo de, tiene cosas, no está, pero no está capaz de llegar. Yo lo voy a agradecer a la señora Ceñito, gracias a todos que han cumplido y la ha visto a mi hija para la madrina, pero yo lo estoy representando todos en general. Así es, y romperemos el champán, nuestro músico nos gozaremos. Nada más puedo decir, no hay padrino. Así es. Qué bonito, bravo, bravo. ¿Algún ofrecimiento de parte de la madrina? Bien, bien, bien como su mamá, que yo estoy representando, me ofreceré una de las ventanas. Buenas tardes, señores, damas y compañeros. Ya, mañana de la ventana, con toda su luna y bien completito, ¿no? Sí, para venir. Cuando llegas ya, tiendes a tu cuerpo. Qué bonito. Ahora romperemos el champán, vamos a bautizarlo, pero la dueña dirá qué nombre. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mamita, no sé, no sé, no sé. No sé. Bien, a este hermoso hogar vamos a bautizarle con el nombre de Santa Feliza. Está bien, me acompaña. Qué bonito. Después vendrá ya el cariño, el costumbre en casa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, entonces. Ahora sí, vamos a ver, señor sonerista. Le coge los micrófonos. Vamos, vamos, niño. ¿Vale a trabajar o qué? Muchas gracias. A ver si rompemos a la boda 3, agarramos, nos acompaña a ver el encargado de la obra. Cuidadito, niños, un botón, un botonito. Le voy a saltar el vidrio. Luego vienen los caramelos. Un poquito. Dos, tres. A romper. Vamos, esa forma, señores, los micrófonos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí estamos ahora sí, listos. Ahora sí, para compartir. ¡Vamos! No, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sigue? Mañana cuando me vayas, ¿quién será? Pasando cuando no se te quiera ¿Qué sigue? Madrina, padrina, tráigame, tráigame, macérame Quiero tomar, quiero sufrir ¿Ah? Se viene, se viene Y ahora los amigos de la música ¿Bienvenido a tocar o a Rejo de Caramelos? Rejo de Caramelos, a buscar Caramelos Niños ¡Cumplimiento! ¡Cumplimiento! Ya se viene, gran cumplimiento Hacia los padrinos, a ver la bonita costumbre Los señores dueños del hogar Así Mi amigo Hermes Macha ¿A venir a trabajar o a hacer vida social? turn sounds First Se viene, este ay meinen de en el mundo Estela Titucos guion ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con el palo de Arruña! ¡De Felipe de Calza! ¡Evitamos, evitamos! A ver, a bailar, a gozar. ¡Lapamos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Chupaca! ¡Invasión el patrón sateado! ¡Arriba! ¡Bonita calidad! ¡Y lo vamos recorriendo! ¡Arriba Chupaca! ¡Invícil! No quiero, no puedo decirte sin mi amor Porque si por ti Mira mi razón Cómo quieren abrazarte Pero yo no puedo ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! No quiero, no puedo decirte sin mi amor Porque si por ti Mira mi razón Cómo quieren abrazarte Pero yo no puedo decir No quiero, no puedo decirte sin mi amor No quiero, no puedo decirte sin mi amor No quiero, no puedo decirte sin mi amor No quiero, no quiero, no puedo yo ¡Arriba! ¡Caribba! ¡Arriba! ¡Arriba, caribba! ¡Arriba! ¡Arriba! Bien, burger- ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Y eso! ¡Arriba los ánimos! ¡Abajo las penas! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La gente linda! ¡La gente linda! ¡La familia linda! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ven! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡La familia linda! ¡Vamos! ¡Aares! ¡Gracias! ¡Como estás! ¡Como estás! ¡Venga, baila, baila, baila! ¡Venga, venga! ¡Pues vamos a gozar! ¡Muébase, muébase, muébase! Una bordecita y otra bordecita que nos lo baila como lo gozar ¡Sapateadito, zapateadito! ¡Así, así, así! ¡Muébase, muébase, mía! Cintura, cátela, cintura, cátela, cerra, 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 cerra! ¡Eso! Estamos esperando el trabajo Gracias, Rafaelito, por tu tarde Gracias, gracias ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Una cuartecita y otra cuartecita ¡Así! 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 ¡Gataslo! ¡Gataslo! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡A ver, Gatas! ¡Vaya! ¡Desmancha! ¡Vaya! ¡Seguimos! 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 ¿Dónde está la señora Felisa? ¡Algredo Guerra! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que bailar! ¡Mami! ¡Ay, es que cuando sí! ¡Todo cuando sí! ¡Con la vieja de ser! ¡Todo cuando sí! ¡Ay, es que cuando sí! ¡Todo 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 cuando sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, para Nacional de Marcha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Vincent! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡iva el bajullismo! ¡Gracias! ¡ SDC! ¡Gracias! 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 ¡Muése, papás! ¡Así! ¡Vamos bailando, pasamos! ¡Vamos bailando, pasamos! ¡Jugando bailando, pasamos! ¡Dos nos besamos! ¡Eso! ¿Dónde está? ¿De dueño de la propietaria Felicia? ¡A la dada verla! Cuidado para la Marina, Carmen Igüeyri, Daniel. ¡Dónde está todo! ¡Ya está todo! ¡Eso, eso, eso! ¿Bogás, el hogar, el pano? Así que... ¡Gan a los machos! ¡Continuemos, señores, damas, con el líder! ¡Con el cielo, ya no me voy a pasear! ¡Con el cielo, ya no me voy a pasear! ¡Con el cielo, ya no me voy a pasear! ¡Va a los cinco, ya no me voy a pasear! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos ¡Buenos días! ¡Cabarán! ¡Ay, chicas solteras! ¡Al pecero de segunda mano que son solteras! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Los bolitos para Leonardo Mascha! ¡Bernando Saksa! ¡Rafael Maña! ¡San José de Carlos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Los bolitos para la señora madrina! ¡Marcetti Güeyes! ¡Y con la vida la señora proletaria de Esteban! ¡Felicia! ¡Alvarado Guerra! ¡Siga peinando, siga gozando! ¡Como lo peinas, como lo borra! ¡Como lo peinas, como lo borra! ¡Eso! ¡Vamos, Yomi! ¡Vamos, vamos! ¡Esa peina está en el malo! ¡Orochuki! ¡Pero la vida es así, hermano! ¡Siga el día! ¡Siga el día que vamos marchitando! ¡Poquito, poquito! ¡Con la madera! ¡Con la Yomi! ¡Ah, por sí! ¡Cuatro recuerdos, oyomi! ¡Como lo peinas, como lo borra! ¡Con la misola, como lo borra! ¡Eso! ¡Arribos, arribos! ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? ¡Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar! ¡Fintaciones, brujones! ¡Bandón campeón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es poderoso y bon teeth! ¡Eso está noviro! ¡Eso es poderoso y boninté! ¡Lo que no pudo! ¡Eso es poderoso y bon內! ¡Eso está noviro y bonanza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amigos míos, los ánimos! ¡Y eso sí! ¡Gracias! 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 спасeniers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No soy sospechosa de carios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!